Chang'eum se enfrentará a su mayor reto. Por favor, castigue a la médico. Y deje que los verdaderos doctores se hagan cargo de usted. Dígame, ¿qué se le ofrece? El desenlace de una gran historia. Yo no puedo irme. Soy la doctora personal del rey. Soy responsable de su salud. El episodio final de Una joya en el palacio. Tengo la encomienda de llevar a cabo esta orden. Debe salir pronto de aquí. ¡Rápido! El lunes 8 de mayo a las 8 de la noche en Canal 13.